Pero pequeño, by P.D. Eastman. Fred y Ted eran amigos. Fred era grande, Ted era pequeño. Fred siempre tenía dinero. Ted nunca tenía un centavo. Cuando caminaban bajo la lluvia, Fred siempre... Fred se mojaba, pero Ted quedaba seco. A los dos les gustaba la música. Fred tocaba la fluyeta. Ted tocaba la tuba. Cuando cenaban, Fred comía espinaca y Ted comía remolichas. Cuando pintaban la casa, Ted usaba pintura roja. Fred usaba pintura verde. Un día, Fred y Ted fueron de viaje. Fred iba en su automóvil verde. Ted iba en su automóvil rojo. Fred manejaba su automóvil despacio. Ted manejaba su automóvil despacio. Cuando llegaron a las montañas, Ted esquió el día entero. Fred patinó el día entero. A la noche, Ted, ambos estaban muy cansados. Mira, dijo Fred, un hotelito. Fred tomó un cuarto en los altos. Ted tomó un cuarto en los bajos. Buenas noches, Ted, que duermes bien, dijo Ted. Buenas noches, Ted, que duermes bien, dijo Ted. Pero no durmieron bien. Arriba, Fred dabó borrazos y trompazos y se... En... 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y abajo, Ted, Genia y Gurnia y Ren... Reche... Reche, oh, man. Eso me toca. Reche, nieba y se... Reche, nieba por toda la cama. Al amanecer, Fred llamó por teléfono. Vamos a pasear, dijo Fred a Ted. Qué buena idea, dijo Ted a Fred. Podemos pasear y conversar. Caminaron justo arriba, caminaban justo abajo. Hablaron de cosas importantes, hablaban de cosas sin importancia. ¿Pudiste dormir anoche, Ted? Ni un pistanzo, Fred. Mi casa es muy pequeña. Mi cama es muy grande. ¿Qué podemos hacer, Ted? No sé, Fred. Sé lo que hay que hacer, dijo el pájaro. Solo cambian de cuartos. Ted dormió en los altos y Fred debe dormir en los bajos. Seguro. El pájaro le dio en el clavo. A la cama, gritó Fred. A la cama, gritó Fred. Yo voy abajo, gritó Fred. Yo voy arriba, gritó Fred. Ted. Ted saltó en la cama, en la camita en los altos. Y Fred saltó en la cama grande en los bajos. Fred durmió todo el día en la camita cómoda. Y Fred durmió todo el día en la cama grande cómoda. Bien, eso fue fácil de resolver. Los perros grandes necesitan camas grandes. Los perros pequeños necesitan camas pequeñas. Porque busca problemas de donde no hay.